CAPÍTULO 2 PEL, SECTOR AZUL 5, 9-2-52 El apartamento estaba aseado, los cachivaches guardados en capachos. Damon se puso la chaqueta, cuyo cuello alisó. Elene aún estaba vistiéndose, tratando de disimular la cintura, tal vez un poco descontrolada. Aquel era el segundo vestido que se probaba, y también parecía frustrarla. Él se la acercó por detrás, le rodeó el vientre con sus brazos y buscó su mirada en el espejo. Estás muy guapa. ¿Qué importa que se te note un poco? Está claro que es algo más que un ligero aumento de peso. Estás maravillosa dijo él, esperando una sonrisa, pero Elene seguía pareciendo inquieta. ¿Algo no va bien? Pensó que se había preocupado demasiado por tener un buen aspecto y quedar bien, hasta había encargado artículos especiales en el economato y estaba nerviosa por la velada inminente, de ahí que se incomodaba por las cosas más niñas. ¿Te molesta que haga venir a Taye? Ella deslizó lentamente los dedos sobre los suyos. No, no me molesta. Pero no sé si tendré algo que decirle. Nunca he hablado con alguien de la unión. Damon dejó caer los brazos y la miró a los ojos cuando ella se volvió. Los preparativos, el afán de complacer, le habían extenuado. No estaba entusiasmada, lo cual él ya había temido. Tú misma lo sugeriste. Te pregunté si estabas segura. Elene, si no estabas convencida del todo. Hace tres meses que el caso de ese muchacho te pesa en la conciencia. Perdona mis escrúpulos. Siento curiosidad, eso es todo. Él sospechaba que Elene ponía un empeño especial en satisfacerle, aunque ciertas cosas no le agradaran. Quizá era por gratitud, o su modo de decirle que se preocupaba por él. Recordaba las largas tardes sentados cada uno en su lado de la mesa, ella pensando en este y él en las vidas de las que era responsable. Le habló de Taye cierta noche en la que al fin acabó escuchándola a ella, y cuando llegó la ocasión. Aquellos gestos eran muy propios de Elene. Él no recordaba haberle planteado más problema que aquel, y ella lo aceptó, trató de resolverlo, por difícil de que fuera. Un hombre de la unión. Damon no tenía manera de saber lo que ella sentía bajo aquellas circunstancias, aunque creyó saberlo. No pienses eso dijo ella, ya te he dicho que siento curiosidad. Lo que me preocupa es la situación social. ¿Qué puedo decirle? ¿Hablarle de los viejos tiempos? ¿No nos hemos visto antes, señor Taye? Tal vez nos liamos a tiros, o podríamos hablar de la familia. ¿Qué tal está la suya, señor Taye? ¿O del hospital? ¿Ha disfrutado de su estancia en Pell, señor Taye? Elene. Tú me has preguntado. Ojalá hubiera sabido lo que sientes. ¿Signo de interrogación abierta y cómo te sientes tú? Sinceramente. Azorado confesó, apoyándose en el mostrador, pero, elene. Si quieres saber lo que siento acerca de esta visita, te diré que estoy inquieta. Solo eso. Tenemos que agasajar a ese hombre y, francamente, no sé qué vamos a hacer con él. Se volvió de cara al espejo y tiró de la cintura del vestido. Eso es lo que me inquieta, pero confío en que esté cómodo y todos tengamos una velada agradable. Damond comprendió que no sería precisamente agradable, que se producirían largos silencios embarazosos. Él irá a buscarle. Estará esperando. Y entonces se le ocurrió una buena idea. ¿Por qué no vamos a la sala general? No importa lo que hayas preparado aquí. Así todo sería más fácil y ninguno de los dos tendríamos que hacer el papel de anfitriones. Los ojos de Elene se iluminaron. ¿Signo de interrogación abierta nos reuniremos allí? Conseguiré una mesa. Puedo guardar en el congelador todo lo que he preparado. Hazlo. La besó en la oreja, única zona disponible, y tras darle unas palmaditas salió rápidamente. Desde la consola de seguridad enviaron una llamada a Taye, el cual apareció enseguida en el vestíbulo, con ropas nuevas e impecables. Damond se acercó a él con la mano tendida. En el rostro de Taye apareció una sonrisa mientras la estrechaba, que se desvaneció con rapidez. Ya tiene autorización de salida le dijo Damond, el cual recogió de la consola un pequeño carnet de plástico y se lo dio. Cuando entró de nuevo, con esto todo será automático. Aquí tiene su documento de identidad, su tarjeta de crédito y una nota con el número de ordenador que le corresponde. Memorice el número y destruya la nota. Taye echó un vistazo a los papeles, visiblemente conmovido. ¿Signo de interrogación abierta tengo permiso? Era evidente que nadie se lo había dicho. Le temblaban las manos, los finos dedos que recorrían las palabras en relieve impresas en las tarjetas. Se las miró, tomándose tiempo para asimilar la situación, hasta que Damond le tocó la manga y le hizo avanzar por el pasillo. Tiene buen aspecto le dijo, y así era. Las puertas de acceso, más adelante, reflejaban sus imágenes en la superficie plástica. De repente pensó en el N y sus temores, porque no sentía la menor inseguridad en presencia de Taye. No sólo en su aspecto físico, sino en toda su persona, en su expresión y sus ademanes, no había el menor rastro de culpabilidad, jamás lo había habido. Recordó las preguntas de el N. ¿Qué podría decirle? ¿Que lo sentía? ¿Que lamentaba no haber leído nunca su expediente? ¿Que sentía haberle ejecutado? ¿Pero que les había premiado el tiempo? ¿Que la perdonara, porque en general solía hacer mejor las cosas? Abrió la puerta y Taye y sostuvo su mirada al pasar, sin acusaciones, sin amargura. No se acordaba, no podía recordar. Su pase le dijo Damond mientras se dirigían al ascensor. Se le llama etiqueta blanca. ¿Ve los círculos de colores junto a aquella puerta? También hay uno blanco. Su tarjeta es una llave, lo mismo que su número de ordenador. Si ve un círculo blanco tiene acceso por medio de la tarjeta o el número. El ordenador la aceptará. No intente entrar en ningún sitio que no esté señalizado con el color blanco, porque entonces sonarían las alarmas y se pondrían al instante en movimiento las fuerzas de seguridad. ¿Conoce usted estos sistemas, verdad? Los comprendo. ¿Signo de interrogación abierta recuerda sus conocimientos informáticos? Hubo una pausa de silencio. La técnica es especializada, pero recuerdo un poco de teoría general. ¿Signo de interrogación abierta solo un poco? Si me sentara ante un tablero. Probablemente me acordaría. ¿Y a mí, me recuerda? Habían llegado al ascensor. Danone oprimió los botones para una llamada privada, privilegio que le daba su rango, pues no quería estar rodeado de gente. Se volvió y su mirada se encontró con la de Taye, demasiado abierta. Los adultos normales vacilaban, movían los ojos, miraban a un lado y a otro, se centraban en uno u otro detalle. La mirada de Taye crecía de ese movimiento, como la de un loco, un niño o la estatua de un dios. Recuerdo que me ha preguntado eso en otra ocasión dijo Taye. ¿Es usted uno de los Constantin, los que poseen Pell, verdad? No la poseemos, pero hace mucho tiempo que estamos aquí. En cambio, yo hace poco que estoy aquí, ¿verdad? Bajo sus palabras subyací un tono de preocupación. Danone sintió un escalofrío y se preguntó qué sentiría uno al saber que ciertos fragmentos de su mente habían desaparecido. ¿Cómo podía tener sentido algo? Nos conocimos cuando usted llegó aquí. Debería saberlo. Soy el que accedió a que se sometiera a corrección, en la oficina de asuntos legales. Firmé los documentos de compromiso. Entonces el joven pareció tener una leve reacción, pero en aquel momento llegó el ascensor. Danone sostuvo la puerta abierta. Usted me dio los documentos dijo Taye. Entró en el camarín y Danone le siguió y dejó que la puerta se cerrara. El ascensor inició la ascensión hacia el nivel verde, cuyo botón había oprimido. Usted me visitaba con frecuencia. Era el que estaba ahí muy a menudo, ¿verdad? Danone se encogió de hombros. No quería llegar a eso, no me parecía bien. Creo que lo comprende. ¿Signo de interrogación abierta desea algo de mí? En el tono detalle estaba implícita su buena disposición, o al menos su aceptación de todas las cosas. Danone le devolvió la mirada. Tal vez su perdón le dijo con finismo. Eso es fácil. ¿Signo de interrogación abierta de veras? ¿Signo de interrogación abierta por eso ha venido? ¿Ese ha sido el motivo de su visita, por lo que me ha pedido que le acompañara? ¿Signo de interrogación abierta usted qué cree? La amplia mirada se anubló un poco y pareció concentrarse. No lo sé. ¿Ha sido usted amable al venir? ¿Signo de interrogación abierta creía que podría no serlo? Desconozco cuál es la extensión de mi memoria. Sé que tiene lagunas. Es posible que le conociera a usted antes. Podría recordar cosas que no son ciertas. Todo es lo mismo. Usted no me hizo nada, ¿no es así? Pude haberlo impedido. Yo pedí la corrección. ¿Verdad? Creía que lo había pedido. Lo pidió, en efecto. Entonces recuerdo algo que es cierto. ¿O acaso me lo dijeron? No lo sé. ¿Debo ir con usted o es esto todo lo que quería? ¿Signo de interrogación abierta preferiría no venir conmigo? Taye parpadeó repetidamente antes de responder. Pensaba, cuando no estaba muy bien, que tal vez le había conocido. Entonces crecía por completo de memoria. Me alegraba de que usted fuera a verme. Era alguien. Del otro lado de los muros. Y los libros. Gracias por los libros. Me alegré mucho al recibirlos. Míreme. Taye lo obedeció, con una ligera aprensión. Quiero que venga. Me gustaría que viniera. Eso es todo. ¿Signo de interrogación abierta a dónde dijo? ¿A conocer a su esposa? A conocer a Elena y a ver Pell, es decir, lo mejor que tiene Pell. De acuerdo. La mirada detalle y si yo fija en él, una mirada que expresaba confianza. Le conozco dijo Jamon. He leído los informes del hospital. Sé cosas de usted que ignoro de mi propio hermano. Creo que es justo decírselo. Todo el mundo las ha leído. Signo de interrogación abierta ¿Quién es? ¿Todo el mundo? Todas las personas que conozco. Los médicos. Todos los del centro. Jamon pensó en ello. Le disgustaba profundamente que una persona hubiera de someterse a semejante intrusión. Se borrarán las transcripciones. Como me han borrado a mí. Una débil y triste sonrisa curvó los labios del joven. No ha sido una reestructuración total dijo Jamon. ¿Comprende? Sé lo que me han dicho. El ascensor se detuvo finalmente en el sector verde. Las puertas se abrieron ante uno de los corredores de más tráfico de Pell. Otros pasajeros querían entrar. Jamon cogió a Taye del brazo y le hizo pasar entre la gente. Algunas cabezas se volvieron hacia ellos, al ver a un desconocido de aspecto fuera de lo corriente, o el rostro de un Konstantin, con relativa curiosidad. Se oía rumor de voces y una música suave que llegaba de la sala general. Algunos trabajadores nativos estaban en el corredor, atendiendo las plantas que crecían allí. Jamon y Taye avanzaron entre el anonimato de la gente que iba y venía por el amplio pasillo. Este daba acceso a la sala general, que estaba a oscuras, y cuya única luz procedía de las enormes pantallas proiectoras que tenía por paredes y en las que se veían estrellas, la media luna de Baumelow, el resplandor del sol filtrado y las plataformas recogidas por las cámaras exteriores. La música era agradable, una mezcla de sonidos electrónicos, campaneos y de vez en cuando el trémolo de un bajo, todo ello equilibrado por el rumor de la conversación en las mesas que llenaban el centro de la sala curva. Las pantallas cambiaban con el giro incisante de Pell, y las imágenes pasaban de vez en cuando de una a otra de las pantallas que se extendían desde el suelo hasta el alto techo. El suelo y las diminutas figuras humanas sentadas a las mesas estaban a oscuras. Ken Constantin dijo Damond a la joven que estaba tras el mostrador de la entrada. Enseguida se acercó un camarero para conducirlos a la mesa reservada. Pero Talley se había detenido. Damond miró atrás y vio que miraba boquiabierto las pantallas. ¡Jos! Al ver que no reaccionaba le tocó suavemente un brazo. Por aquí. Algunos recién llegados a la sala general perdían el equilibrio a causa del lento giro de las imágenes que empequeñecían las mesas. Damond sostuvo el brazo del joven mientras avanzaban hacia la mesa, en primera fila, con una vista sin ningún obstáculo de las pantallas. El N se levantó cuando llegaron. ¡Jos! Talley dijo Damond. ¡El N Ken, mi esposa! El N parpadeó, con la reacción común de cuantos veían a Talley. Talley. Tendió la mano lentamente, y él se la estrechó. ¡Jos! ¿Verdad? El N. Se sentó de nuevo y ellos lo hicieron también. El camarero aguardaba. ¡Otro! Dijo el N. Especial añadió Damond, mirando a Talley. ¿Tiene alguna preferencia o confía en mí? Talley se encogió de hombros, al parecer incómodo. ¡Dos! Dijo Damond, y el camarero se marchó. Miró a el N. ¡Esta noche hay mucha gente! Últimamente son pocos los residentes que van a las plataformas comentó el N. Aquello explicaba la fluencia de público. Los mercantes estacionados habían ocupado en exclusiva un par de bares, lo cual creaba un problema de seguridad. Aquí sirven de cenar dijo Damond, mirando a Talley. Por lo menos bocadillos. Ya he comido replicó el muchacho en un tono distante, apropiado para cortar toda conversación. ¿Signo de interrogación abierta ha pasado mucho tiempo en estaciones? Le preguntó el N. Damond buscó su mano por debajo de la mesa, pero Talley movió la cabeza, sin afectarse lo más mínimo por la pregunta. Solo he estado en Russell. Él es la mejor aseguró el N, y Damond se preguntó si lo decía en serio. No hay nada como esto en las otras. ¿Quién? Es un nombre de mercante. Lo fue. Los destruyeron en Mariner. Damond le apretó la mano sobre el regazo. Talley la miró compungido. Lo siento. El N me movió la cabeza. Estoy segura de que usted no tuvo la culpa. Los mercantes reciben de uno y otro lado. Tuvieron mala suerte, eso es todo. No puede recordar dijo Damond. ¿Signo de interrogación abierta no puede? Le preguntó el N. Talley hizo un leve gesto negativo. Así pues, nadie tuvo la culpa. Me alegro de que haya podido venir. La profundidad le envió. ¿Sólo un estacionado ha jugado a los dados con usted? Damond estaba perplejo, pero Talley sonrió débilmente, como si aquel fuera un extraño chiste que parecía comprender. Supongo que sí. Qué suerte la suya dijo el N, mirando de esos Lai a Damond y apretándole la mano. Usted puede jugar a los dados y ganar en la plataforma, pero la vieja profundidad carga los suyos, proporciona suerte a un hombre así, le da un toque especial. Este es un lugar para quienes sobreviven, Jost Talley. ¿Qué era todo aquello? ¿Una amarga ironía? ¿Un esfuerzo para darle la bienvenida al joven? Era el humor de los mercantes, tan impenetrable como si fuera otro idioma. Pero a Talley parecía relajarle. Damond retiró la mano y se arrellan en su silla. Signo de interrogación abierta. ¿Han hablado con usted de algún trabajo, Jost? No. Ya no está usted retenido. Si no puede trabajar, la estación podrá mantenerle durante algún tiempo. Pero he hecho algunas gestiones, buscándole una tarea que pueda realizar por las mañanas, trabajar tanto como le sea posible en ello y regresar a casa a mediodía. ¿Qué le parece? Talley no dijo nada, pero la expresión de su rostro, semi-iluminada ahora por la imagen del sol, decía que le atraía la oferta, que se aferra a ella. Damond apoyó los brazos sobre la mesa, azorado porque lo que iba a ofrecer era muy poca cosa. Es posible que le decepcione, porque usted está cualificado para cosas más importantes. Se trata del salvamento de maquinaria pequeña, pero en todo caso es un trabajo. Mientras espera algo mejor. Le he encontrado una habitación, en el albergue central de los mercantes, con baño pero sin cocina. No se puede pedir más en las presentes circunstancias. El crédito de su trabajo está garantizado por las leyes de la estación para que cubra sus necesidades básicas de alimentación y alojamiento. Como no tiene cocina, su tarjeta de crédito sirve para cualquier restaurante hasta cierto límite, rebasado el cual tendrá que pagar. Pero siempre se aceptan voluntarios para diversos trabajos y podrá apuntarse a fin de obtener extras. Finalmente la estación le exigirá una jornada de trabajo completa por la manutención y el alojamiento, pero eso no ocurrirá hasta que certifiquen su capacidad, ¿está de acuerdo? ¿Signo de interrogación abierta estoy libre? Sí, lo está para todo aquello que sea razonable. Llegaron las bebidas. Damond tomó su espumo sobre boje de frutas veráñegas y alcohol, y observó con interés mientras Taye bebía una de las exquisiteces de peli y reaccionaba con placer. Usted no es estacionado observó el ene tras una pausa de silencio. Taye miraba más allá de ellos, a las paredes, al lento ballet de las estrellas. Damond recordó lo que una vez le dijo su mujer, cuando estás en una nave ves muy poco el exterior. No es lo que te parece. Estar ahí, el funcionamiento de la nave, la sensación de atravesar distancias inmensas es lo que puede sorprenderte. Te sientes como una mota de polvo entre la magnitud sideral, atravesando ese vacío por tus propios medios, lo que no puede hacer ningún mundo, y sin nada que gire a tu alrededor. Hacer eso, sabiendo que el viejo duende de la profundidad es lo que hay al otro lado de la pared metálica en la que te apoyas, es lo impresionante. A los estacionados os gustan vuestras ilusiones. Y la gente de los mundos, que viven bajo cielos azules, ni siquiera saben cuál es la realidad. De repente Damond sintió un escalofrío, al ver la pareja que formaban el ene y aquel hombre frente a él, su esposa y la imagen de un dios que era Taye. No se trataba de celos, sino de una especie de pánico. Pedió lentamente y observó a Taye, el cual miraba las pantallas como no lo hacía ningún estacionado, como un hombre que recordara la respiración. Olvídate de la estación, había oído en la voz de el ene. Aquí nunca estarás satisfecho. Era como si ella y Taye hablaran un lenguaje distinto al suyo, aunque utilizaran las mismas palabras, como si un mercante que había perdido su nave por causa de la unión, pudiera compadecerse de un unionista que había perdido la suya y que ahora estaba estacionado como ella. Damond buscó la mano de el ene por debajo de la mesa y la apretó. Tal vez no pueda darle lo que más desea le dijo a Taye, negándose a sentirse herido, con deliberada cortesía. Pero Pell no le retendrá para siempre, y si puede encontrar algún mercante que la acepte cuando sus papeles estén totalmente en regla. Es posible que lo haga algún día en el futuro. Pero siga mi consejo y quedes aquí una larga temporada. Las cosas no se han solucionado y los mercantes no hacen más que viajes de ida y vuelta a las minas. Los elevadores permanecen inactivos en las plataformas murmuró el ene. No hacen más que beber, y se nos terminará el licor antes que el pan en pel. Pero aún resistiremos bastante y las cosas mejorarán. Que Dios nos ayude, porque no podemos contener lo que hemos tragado para siempre. El ene. También él está en pel, ¿no? ¿No estamos todos? Su vida depende de la estación. Yo no le haría ningún daño a pel dijo Taye. Su mano se movió sobre la mesa con un ligero tic. Aquella versión era una de sus pocas implantaciones. Damon mantuvo la boca cerrada, pues conocía el bloqueo psíquico. No era menos real por el hecho de que se lo hubieran inculcado profundamente. Taye era inteligente, tal vez incluso podría llegar a comprender lo que le habían hecho. Yo. El joven movió de nuevo la mano. No conozco este sitio. Necesito ayuda. A veces no estoy seguro de cómo me metí en esto. ¿Lo saben ustedes? ¿Lo sabía yo? Aquella era una extraña conexión de los datos. Damon le miró inquieto, temeroso por un momento de que Taye cayera en alguna embarazosa clase de histeria, pues no estaba seguro de qué podría hacer con él en un lugar público. Tengo los registros dijo, respondiendo a la pregunta de Taye. Eso es todo cuanto sé. ¿Signo de interrogación abierta soy su enemigo? Creo que no. Recuerdo que ten. Está usted haciendo conexiones que no puedo seguir, Jos. Tampoco yo puedo seguirlas dijo él, con un temblor en los labios. Ha dicho usted que necesita ayuda. ¿En qué, Jos? Aquí. La estación. Usted no dejará de venir. Si se refiere a las visitas, ya no seguirá en el hospital. De repente comprendió que Taye lo sabía. ¿Quiere decir que le buscaré un trabajo y ya no me preocuparé más de usted? No. Le visitaré la próxima semana, puede contar con ello. Elé me intervino entonces. Iba a sugerir que proporciones a Jos un permiso para que pueda ponerse en contacto a través del ordenador. En cualquier momento puede tener problemas, y a cualquiera de nosotros le sería factible resolver una situación difícil. Legalmente somos responsables de él. Si no puede ponerse en contacto con Damond, llama a mi oficina. Taye aceptó el ofrecimiento con un movimiento de cabeza. Las pantallas cambiantes continuaban su vertiginoso avance. Permanecieron largo tiempo sin decir nada, escuchando la música y tomando otra ronda de bebidas. Me gustaría que viniera a cenar el fin de semana dijo al fin el N. Se arriesgará a probar mis platos. Y tengo un juego de cartas. Supongo que juega a las cartas. Taye miró sutilmente a Damond, como si pidiera su aprobación. Celebramos esa velada de juego desde hace mucho tiempo explicó Damond. Una vez al mes mi hermano y su esposa combinaban turnos con nosotros. Hasta que se produjo la crisis y los transfirieron a Down Below. Entonces se dirigió el N. Jos juega. Estupendo. No soy afortunado dijo Taye. No apostaremos se replicó el N. Iré. Muy bien dijo ella. Un instante después los ojos de Jos se entrecerraron. Él trató de vencer la modorra y se espabiló enseguida. Toda la tensión le había abandonado. Signo de interrogación abierta cree que podrá salir de aquí andando, Jos? Le preguntó Damond. No estoy seguro replicó el muchacho, angustiado. Damond y el N. se levantaron. Con mucho cuidado, Taye echó la silla atrás, se levantó y avanzó entre ellos. Damond pensó que la suave bebida que había ingerido no podía haberle hecho efecto, y que aquella reacción se debía a las pantallas y el cansancio. Una vez en el corredor, Taye se recuperó y pareció recobrar el aliento con la luz y la estabilidad que había ahí. Los ojos redondos de tres nativos les miraron por encima de las máscaras. La pareja acompañó al muchacho hasta el ascensor y le llevaron a las dependencias del sector rojo. Cruzó las puertas de vidrio y pasó a la custodia del puesto de seguridad. El guardián de turno era uno de los Muyer. Compruebe que esté bien instalado dijo Damond. Al otro lado de la consola, Taye se detuvo, miró atrás, hacia ellos, con curiosa intensidad, hasta aquí llegó el guardián y la acompañó por el corredor. Damond pasó un brazo sobre los hombros de el N. y emprendieron el regreso a su alojamiento. Ha sido una buena idea pedírselo dijo él. Está azorado comentó el N., pero, ¿quién no lo estaría? Le siguió a través de las puertas que daban al corredor, y caminaron cogidos de la mano. La guerra tiene desagradables contingencias. Si cualquiera de los Ken hubiera salido bien librado del desastre del mariner. Habría sido así, precisamente el otro lado del espejo, ¿verdad? Para uno de los míos. Así pues, que Dios nos ayude y le ayude. Él podría ser uno de los nuestros. El N. había bebido bastante más que él, y cada vez que lo hacía se ponía malhumorada. Enzó en el bebé, pero no era el momento de decirle nada desagradable. Le apretó la mano, le revolvió el cabello y se encaminaron a casa. Capítulo 3 Estación Kiten, Área de Seguridad, 9-8-52 Ni más ni su equipaje habían llegado todavía. Aires se instaló con los otros y dirigió una de las cuatro habitaciones que se abrían, mediante particiones deslizantes, a una zona central. Todos los aposentos se formaban con unos papeles blancos móviles que se deslizaban sobre rieles plateados. También los muebles estaban sobre rieles, y eran escasos, eficaces y carentes de comodidad. Aquel era el cuarto cambio de alojamiento que habían sufrido en los últimos diez días, alojamiento que no era muy distinto del anterior y que no estaba menos custodiado por los jóvenes maniquíes, omnipresentes y armados, en los corredores. Así había sido en los meses transcurridos en aquel lugar antes de que empezaran los traslados. La verdad era que no sabían dónde estaban, si en alguna estación cerca de la primera o orbitando la misma Kiten. Sus preguntas no obtenían más que respuestas evasivas. Les decían que los traslados se debían a razones de seguridad, y les pedían que tuvieran paciencia. Aires mantenía la calma ante sus compañeros delegados, como había hecho ante los diversos dignatarios y agencias, tanto militares como civiles, si realmente existía esa distinción en la unión, que les interrogaban, tanto individualmente como en grupo. Él había declarado las razones y las condiciones de su solicitud de paz hasta que las infecciones de su voz se hicieron automáticas, hasta que hubo memorizado las respuestas de sus compañeros a las mismas preguntas, hasta que su actuación se convirtió en un fin en sí misma, algo que podían hacer indefinidamente, hasta el límite de la paciencia de sus anfitriones barra interrogadores. Si hubieran estado negociando en la Tierra, hacía mucho tiempo que habrían renunciado, mostrado su disgusto, aplicado otras tácticas, pero aquella opción no era posible ahí. Eran vulnerables y hacían lo que podían. Sus compañeros se habían portado bien en aquellas angustiosas circunstancias. Excepto Mars, el cual estaba cada vez más nervioso, inquieto y en tensión. Y, naturalmente, Mars fue aquel a quien los unionistas eligieron para dedicarle una atención especial. Cuando las sesiones eran individuales, Mars permanecía ausente más tiempo que ningún otro. En las últimas cuatro ocasiones en que les habían trasladado, Mars fue el último en instalarse. Bella y Díaz no habían comentado el hecho, no discutían o especulaban respecto a nada. Aires no hacía ninguna observación, y se limitó a sentarse en uno de los sillones de la sala y contemplar el inevitable vídeo de propaganda que los unionistas les proporcionaban como entretenimiento. Tanto si se trataba de un circuito cerrado como si era el vídeo de la estación, mostraba unas mentalidades increíblemente tolerantes con el aburrimiento. Historias antiguas, relatos que catalogaban las supuestas atrocidades cometidas por la compañía y su flota. Había visto antes todo aquello. Solicitaron acceso a las transcripciones de sus propias entrevistas con las autoridades locales, pero éstas se lo negaron. Incluso su material para los registros, incluso los objetos de escribir, habían sido sustraídos de su equipaje, y sus protestas fueran dejadas de lado e ignoradas. Aquella gente tenía una absoluta falta de respeto por las convenciones diplomáticas. Aires pensó que era típico de la situación, de la autoridad apoyada por jóvenes armados de rifles, mirada fanática y dispuestos a recitar leyes y normas. Los jóvenes eran los que más le asustaban, aquellos muchachos con ojos de loco, fanáticos porque no conocían más que lo que les habían inculcado, grabado en su mente como si fuera una cinta magnetofónica, más allá de toda razón. No habléis con ellos, había advertido a sus compañeros. Haced lo que os pidan y discutir sólo con sus superiores. Hacía rato que había perdido el hilo de la misión. Miró arriba y en torno suyo, a los lugares donde Yas estaba sentada con la mirada fija en la pantalla y Bella jugaba a un juego de lógica con piezas que él mismo se había fabricado. Aires echó una mirada subrepticia a su reloj, que había tratado de sincronizar con las horas de los unionistas y que no eran las horas de la Tierra, ni las de Pell, ni el horario estándar de la compañía. Había transcurrido una hora desde su llegada allí. Se mordió los labios y volvió a centrarse testarudamente en las imágenes de la pantalla que no eran más que un anestésico y, por cierto, poco eficaz. Se habían acostumbrado a las calumnias. Si pretendían incomodarles con aquello no lo conseguían. Finalmente se oyó ruido en la puerta y ésta se abrió. Entró Ted Mars, llevando sus dos bolsas. Hubo un atisbo de dos guardianes jóvenes armados en el corredor. La puerta se cerró. Mars entró con la mirada agacha, pero todas las puertas de los dormitorios estaban corridas. ¿Signo de interrogación abierta cuál es el mío? Preguntó, obligado a detenerse y solicitar la información. Por aquel lado dijo Ayres. Mars cruzó vigorosamente la estancia y dejó sus bolsas junto a la puerta. El cabello castaño le caía desordenado por encima de las orejas, y tenía el cuello arrugado. No miraba a los demás. Todos sus movimientos eran breves y nerviosos. ¿Signo de interrogación abierta dónde has estado? Le preguntó secamente a Ayres, antes de que pudiera escapar. Mars miró atrás. Me asignaron aquí por error. Su ordenador me tenía relacionado en otra parte. Los demás alzaron la vista y escucharon. Mars le miró fijamente. Estaba sudando. ¿Podía decirle que aquello era mentira? ¿Mostrar congoja? Todas las habitaciones estaban controladas, de eso no cabía duda. Podía llamar a Mars en bustero y aclarar que el juego estaba llegando a otro nivel. Podían. La idea le hizo estremecerse. Llevar a aquel hombre al baño y meterle la cabeza en el agua hasta que dijera la verdad, interrogarle con tanta eficacia cómo lo había hecho la unión. Los nervios de Mars no lo resistirían si le hacían una cosa así. El beneficio era cuestionable. Sintió lástima de él. Tal vez Mars mantenía el silencio que le habían ordenado. Quizá quería confiar en ellos pero obedecía las órdenes de silencio que le habían dado, y su lealtad sufría. Lo dudaba. Era lógico que los unionistas se hubieran servido de él, porque no era un hombre débil pero sí el más débil de los cuatro. Mars desvió la mirada, llevó sus bolsas a su habitación y cerró la puerta. Aires ni siquiera quiso intercambiar una mirada con los otros. Era probable que el control fuese también visual, y continuo. Contempló el vídeo en la pantalla. Lo que necesitaban era tiempo, conseguido por aquel medio o por medio de negociaciones. Así la tensión era mucho más soportable. Allá vio discutían con la unión, y había un desfile cambiante de funcionarios. En principio la unión estuvo de acuerdo con sus propuestas, mostró interés, habló y discutió, les envió a uno y otro comité, usó subterfugios por cuestiones de protocolo. De protocolo, cuando les robaban cosas de su equipaje. Todo estaba atascado en ambos lados, y él deseaba saber por qué lo estaba en el suyo. Sin duda había una acción militar en curso, algo que no podría beneficiar a su lado en la negociación. El resultado caería sobre su regazo en alguna fase adecuadamente crítica, y esperarían que cedieran un poco más. Pell, naturalmente. Lo más probable sería que les pidieran la cesión de Pell, lo cual no podrían permitir. La rendición de oficiales de la compañía a la justicia revolucionaria de la unión era otra probable exigencia. En realidad no era factible, aunque podría extenderse algún documento sin sentido como compromiso, quizá declaración de ilegalidad. Aires no tenía intención de firmar los decretos de ejecución del personal de la flota si podía evitarlo, pero con descender con la objeción o el enjuiciamiento de oficiales de estación clasificados como enemigos del Estado. Eso sería posible. De todos modos, la unión haría lo que le pareciera. Y lo que sucediera a una distancia tan remota tendría un escaso impacto político en la tierra. Lo que los medios audiovisuales no podían llevar a las casas no era probable que retuviera mucho tiempo la atención del público. Estadísticamente, una mayoría del electorado no podía leer asuntos complicados, o no se molestaba en hacerlo. Si no había imágenes, no había noticias, y si no había noticias no pasaba nada, ni gran simpatía por parte del público ni un interés sostenido por parte de los medios de comunicación, política segura para la compañía. Por encima de todo no podían poner en peligro el apoyo mayoritario que habían conseguido sobre oíros asuntos, el medio siglo de cuidadosas maniobras, el descrédito de los líderes aislacionistas. Los sacrificios ya realizados. Eran inevitables otros más. Escuchó el vídeo idiota, buscó entre la propaganda evidencias para clarificar la situación, escuchó los informes de los supuestos beneficios que la Unión proporcionaba a sus ciudadanos, sus vastos programas de mejoría interna. Habría deseado enterarse de otras cosas, como la extensión del territorio de la Unión en otras direcciones aparte de la Tierra, el número de bases que poseían, lo que les había sucedido a las estaciones caídas, si estaban desarrollando activamente más territorios o si la guerra había exigido el total de sus recursos. Pero todas estas informaciones eran inalcanzables. Tampoco había información alguna que indicara la extensión de los rumoreados laboratorios genéticos, qué proporción de la ciudadanía producían o qué tratamiento recibían aquellos individuos. Mil veces había maldecido la obstinación de la flota, y a signi mayor y en particular, pues en última instancia no sabía si su acción, la destruida la flota en sus operaciones, había sido acertada, lo que habría ocurrido si la flota hubiera sido disciplinada. Ahora estaba en donde debían estar, aunque fuera en aquel conjunto de habitaciones blancas como los demás conjuntos de las que tenían experiencia. Estaban haciendo lo que debían, sin la flota, la cual podría haberles dado fuerza negociadora aunque pequeña, o haber sido una tercera parte alarmantemente aleatoria en las negociaciones. La testaridez de Pell no había ayudado a Pell, que había preferido aplacar a la flota. Con el apoyo de la estación podrían haber ejercido algún impacto en la mentalidad de las personas como Mayori. Y así se planteaba de nuevo la cuestión de si una flota que consideraba sus propios intereses por encima de todo estaría dispuesta a dejarse persuadir. Nunca se podría controlar a Emacia ni lo suyo durante el tiempo que tardaría la Tierra en preparar su defensa. Pero ellos no habían nacido en la Tierra, no se regían por las mismas leyes que él y no tenía derecho a juzgarlos a la ligera. Eran como el personal científico que reaccionó a los bandos de migración de la Tierra y las llamadas para que regresaran a casa, allá en los viejos tiempos. Desertando a lugares aún más profundos del más allá y, finalmente, a la Unión, o como los Constantin, que habían sido tiranos durante largo tiempo en su pequeño imperio y sentían muy poca responsabilidad hacia la Tierra. Y, cosa que la aterraba cuando se ponía a pensar en ello, no había esperado la diferencia que existía ahí, la mentalidad de la Unión, que parecía inclinarse hacia algún ángulo de comportamiento que no era del todo paralelo ni opuesto a suyo propio. La Unión intentaba quebrar su resistencia, como lo evidenciaba aquel extraño juego con Mars, que era un caso patente de divide y vencerás. Por ello se negó a utilizar a Mars. Este, lo mismo que Bella y Dias, carecía de información detallada, no eran más que oficiales de la compañía, y lo que sabían no era peligroso. Él había enviado a la Tierra a los dos delegados que, como él mismo, sabían demasiado, con la misión de comunicar la imposibilidad de manejar a la flota y que las estaciones se estaban derrumbando. Ya estaba hecho. Él y sus compañeros jugaban el juego que les presentaban, mantenían siempre un silencio monástico, sufrían sin comentarios los cambios de alojamiento y los trastornos que tenían la finalidad de desequilibrarles, una táctica dirigida simplemente a debilitarles en la negociación, o al menos eso era lo que aires esperaba, y no la posibilidad más sombría, el presagio de que se apoderasen de sus personas para interrogarles. Hacían todo lo que les ordenaban y confiaban en que cada vez estaban más cerca de establecer con éxito un tratado. Mars realizaba las mismas acciones que ellos, se sentaba con ellos durante las sesiones, les miraba en privado con una extraña expresión dolida, sin su apoyo moral. ¿Por qué pedir razones u ofrecer consuelos sería tanto como romper el silencio que era su muro defensivo? ¿Por qué? Había escrito aires una vez en la superficie de plástico de una mesa, junto al brazo de Mars, con la grasa de la punta de un dedo, algo que, confiaba, ninguna lente podría recoger. No obtuvo ninguna reacción y entonces escribió, ¿qué? Mas borró ambas palabras, no escribió nada y volvió el rostro, con los labios temblorosos, a punto de derrumbarse. Aires no repitió las preguntas. Ahora se levantó, fue a la puerta de Mars y la abrió sin llamar. Lo encontró sentado en el lecho, completamente vestido, abrazándose el torso y mirando fijamente la pared, o más allá de ella. Aires se acercó a él y se agachó para hablarle al oído. En pocas palabras le dijo en un susurro, sin estar seguro de que no pudieran oírle. ¿Qué crees que ocurre? ¿Te han interrogado? Respóndeme. Transcurrió un momento. Luego Mars sacudió la cabeza lentamente. Respóndele instó a Aires. Parece que todos los retrasos recaen sobre mí dijo Mars, con voz entrecortada. Nunca tienen en orden el lugar que me corresponde, siempre hay algo que falla, y me obligan a permanecer sentado, esperando, durante horas. Eso es todo, señor. Te creo replicó Aires. No estaba seguro de creerle, pero se lo dijo de todos modos y le dio una palmada en el hombro. Mars se echó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro sin que pudiera evitarlo, e hizo un esfuerzo por serenarse, temeroso de las cámaras ocultas cuya existencia todos suponían. Este gesto conmovió a Aires, el cual sospechó que ellos mismos estaban torturando a Mars tanto como los de la Unión. Salió de la habitación y se dirigió a la otra. Lleno de ira, se detuvo en medio de la estancia, volvió el rostro hacia el complicado aplique luminoso que muy probablemente era un dispositivo de control y dijo en voz alta. Protesto de este acosamiento planeado e inmerecido. Entonces se sentó y siguió contemplando el vídeo. Sus compañeros se habían limitado a alzar la vista, silenciosos. A la mañana siguiente llegó un maniquí al modo con la orden del día, y no hizo alusión alguna al incidente. Les informó que la reunión tendría lugar a las 0800. La jornada empezaba temprano. No hubo ninguna otra información, ni el tema de la reunión, ni las personas asistentes, ni el lugar, ni siquiera la mención de dónde almorzarían, datos todos que solían estar incluidos en los informes que les daban. Mars salió de su habitación, con los ojos rodeados de círculos oscuros, como si no hubiera dormido. No tenemos mucho tiempo para desayunar dijo Aires. Les llevaban el desayuno a sus aposentos a las 0730, y faltaban pocos minutos. La luz de la puerta brilló por segunda vez. Se abrió desde el exterior, pero no fue para dar acceso al desayuno, sino a un tío de maniquíes guardianes. Aires dijo uno de ellos, sin ninguna cortesía. Ben. Contuvo una réplica irada. Era inútil discutir con ellos, y así se lo había dicho a su gente. Miró a los otros y fue a recoger su chaqueta en silencio, siguiéndoles el juego, tomándose tiempo, irritando a Dredd a los que esperaban. Cuando supuso que se había demorado lo suficiente, se dirigió a la puerta y se sometió a la custodia de los guardianes. No podía dejar de pensar en Mars. ¿Cuál sería su juego con él? Le llevaron por el corredor hacia el ascensor, bajaron con este y pasaron por corredores sin ninguna señalización, cruzaron salas de conferencia y oficinas que avivaron de inmediato sus aprehensiones. Entraron en una estancia conocida y pasaron a una de las tres habitaciones donde tenían lugar las entrevistas. Esta vez se trataba de un militar. El hombre de pelo plateado que se sentaba ante la pequeña mesa circular llevaba en la pechera de su chaqueta suficiente metal para sumar los grados de todos los militares que había visto hasta entonces en aquel lugar. No sabía el significado de los complicados emblemas. En cierto modo era divertido que la unión hubiera creado un sistema tan complejo de medallas e insignias, como si la finalidad de todo aquel metal fuera a impresionar. Pero representaba autoridad y poder, y eso no tenía nada de divertido. Hola, delegado Aires le saludó el hombre, al tiempo que se levantaba y le tendía la mano, la cual Aires aceptó solemnemente. Sebazov, del directorio. Encantado de conocerle, señor. Eran evidentes los efectos de la droga rejuvenecedora que debía tomar aquel militar, de facciones vigorosas y casi sin arrugas, una droga que era corriente allí y de la que en la tierra no había más que sucedáneos inferiores. Pertenecía al gobierno central. Aires sabía que el directorio era ahora un organismo de 312 miembros. Desconocía si esta cifra guardaba relación con el número de estaciones inmunos. No sólo se reunía en Quitén, sino en todas partes, y no sabía cómo se llegaba a pertenecer a aquella entidad. No cabía ninguna duda de que aquel hombre era militar. Lamento iniciar nuestro conocimiento con una protesta, ciudadana Azov le dijo fríamente a Aires, pero me niego a hablar hasta que se haya aclarado cierto asunto. Azov enarcó las cejas y se sintó de nuevo. Signo de interrogación abierta ¿Cuál es ese asunto, señor? El hostigamiento a que está siendo sometido uno de mis hombres. Signo de interrogación abierta hostigamiento, señor. Sabía que el otro esperaba que perdiera la serenidad y cediera al nerviosismo o el enojo. Se negó a ceder. El delegado Mars y su ordenador parecen tener dificultades para localizar la habitación que se le asigna, cosa notable, ya que inevitablemente nos alojamos juntos. Creo que su eficacia técnica está por encima de tales fallos. Sólo puedo considerar como hostigamiento que a ese hombre se le haga esperar durante horas mientras se examinan unas supuestas discrepancias. Sostengo que esto es un hostigamiento con la finalidad de disminuir nuestra eficiencia por medio del cansancio. Me quejo de otras tácticas, como por ejemplo la incapacidad de su personal para proporcionarnos distracciones o espacio para hacer ejercicio, o la inevitable insistencia de su personal en que carecen de autorizaciones, o las respuestas evasivas de su personal cuando preguntamos el nombre de esta base. Nos prometieron que iríamos a Quitén. ¿Cómo podemos saber si hablamos con personas autorizadas o simplemente con funcionarios de nivel inferior que carecen de competencia o autoridad para negociar los graves asuntos por los que hemos venido? Hemos recorrido una gran distancia, ciudadano, para resolver una deplorable y peligrosa situación, y hemos recibido muy poca cooperación por parte de las personas con las que nos hemos reunido aquí. No era un discurso improvisado, sino que lo había preparado minuciosamente para cuando se presentara la ocasión, ya que el militar lleno de insignios era un blanco perfecto. Estaba claro que el ataque había cogido un poco por sorpresa a Azov. Aere sostuvo una expresión de enojo, lo mejor que pudo, pues estaba aterrado. El corazón le latía con violencia, y confiaba en que su color no hubiera cambiado perceptiblemente. —Se atenderá la queja —dijo Azov al cabo de un momento. —Preferiría una seguridad más firme —dijo Aires. Azov se quedó mirándole con fijeza. —Tiene mi palabra. Su demanda será satisfecha. ¿Quieres sentarse, señor? Tenemos que tratar de algunos asuntos. Acepté mis excusas personales por las molestias causadas al delegado Mars. Se investigarán y se les dará adecuada solución. Aires consideró las diversas posibilidades que tenía, salir de allí, discutir más o hacer lo que le pedía aquel hombre, y optó por esto último. Tomó asento y a Azov le miró, a su parecer, con cierto respeto. —Acepto su palabra, señor le dijo. —Lamento este asunto. Por ahora no puedo decirle mucho más. Hay algo apremiante con respecto a las negociaciones. Nos hemos encontrado con lo que podríamos llamar. Una situación. Oprimió un botón de la consola. Por favor, que venga el señor Jacobi. Aires miró hacia la puerta, lentamente, sin mostrar una fuerte inquietud, aunque la sentía. La puerta se abrió y un hombre vestido con ropas civiles, o al menos no llevaba los uniformes o los trajes similares a uniformes que habían distinguido a todos aquellos con los que había tratado previamente. —Les presentaré. El señor Segustaides, el señor Dajin Jacobi de la estación Pell. Creo que ya se conocen. Aires se levantó y tendió la mano al recién llegado con fría cortesía. Cada vez le gustaba menos lo que estaba ocurriendo. Tal vez fue un encuentro casual. Perdone, pero no le recuerdo. En el consejo, señor Aires. El hombre le estrechó la mano y la retiró sin calor. A un gesto del militar, Jacobi aceptó la tercera silla alrededor de la mesa redonda. Una conferencia triangular murmuró a Zob. Sus condiciones, señor Aires, reclaman Pell y las estaciones por anticipado, como territorio que desea proteger. Eso no parece de acuerdo con los deseos de los ciudadanos de esa estación. Y según consta en nuestros informes, es usted partidario del principio de autodeterminación. Aires replicó sin mirar a Jacobi. —Este hombre no es ninguna autoridad en Pell y no está facultado para llegar a acuerdos. Le sugiero que consulte con el señor Ángelo Constantín y efectúe las preguntas apropiadas al consejo de la estación. La verdad es que no conozco a esta persona, y si pretende formar parte del consejo, no puedo confirmar la veracidad de tal pretensión. Azov sonrió. —Tenemos una oferta de Pell que vamos a aceptar. Esto hace cuestionables las propuestas de discusión, dado que sin Pell, ustedes reclamarían una isla dentro del territorio de la Unión. Estaciones que, permítame que se lo diga, ya forman parte del territorio de la Unión, mediante decisiones similares. Ustedes no tienen ningún territorio en el más allá. —Aires permaneció inmóvil, sintiendo las extremidades como si se hubieran vaciado de sangre. —Esto no es ya una negociación. —Su flota no tiene ahora una sola base, señor. Les hemos cerrado el paso por completo. Le hemos llamado para llevar a cabo un acto humanitario. Debe informarles del hecho y de sus alternativas. No hay necesidad de la pérdida de naves y vidas en defensa de un territorio que ya no existe. Apreciaremos su cooperación, señor. —Me siento ultrajado —exclamó Aires. —Es posible —replicó Azov. —Pero a fin de salvar vidas, puede que usted decida enviar ese mensaje. —Pell no se ha entregado. Es probable que encuentre la situación real diferente de lo que imagina, ciudadano Azov, y cuando desee mejores condiciones de nosotros, cuando quiera ese comercio que podría beneficiarnos a ambas partes, se dará cuenta de lo que está rechazando. —La Tierra es un mundo. Aires no dijo nada. No tenía nada que decir. No quería discutir sobre la situación de la Tierra. —El asunto de Pell es fácil —dijo Azov. —¿Conoce usted la vulnerabilidad de una estación? Y cuando la voluntad de la ciudadanía apoya a los de afuera, un asunto muy sencillo. Tenemos el propósito de evitar la destrucción, pero la flota no operará con éxito en ausencia de una base. Y ustedes no tienen ninguna. Firmamos los artículos que ustedes solicitan, incluida la designación de Pell como punto de reunión. Pero en nuestras manos, no en las suyas. La verdad es que no hay diferencia, salvo la observación de la voluntad del pueblo, que ustedes afirman estimar tanto. Era mejor de lo que podría haber sido, pero todo aquello había sido ideado para que pareciera así. Aquí no hay representantes de los ciudadanos de Pell, sino sólo un portavoz que se ha nombrado a sí mismo. Quisiera ver sus cartas de autorización. Azov abrió un portafolio de cuero que tenía ante él. —Esto podría interesarle, señor. El documento que nos ofreció, firmado por el Gobierno y Directorio de la Unión y el Consejo, tal como usted lo redactó, excepto el control de las estaciones que están ahora en nuestras manos y algunos pequeños detalles relativos a la condición de Pell, las palabras bajo la dirección de la compañía se han eliminado, tanto aquí como en el documento comercial. Como ve, sólo unas palabras. Todo lo demás es suyo, tal como usted nos lo presentó. Creo que, debido a la distancia, está usted facultado para firmar el nombre de su Gobierno y la compañía. Tenía la negativa en la punta de la lengua, pero reflexionó antes de hablar. —Estoy sometido a la ratificación de mi Gobierno. La ausencia de esas palabras sería causa de conflicto. Confío en que le surgirá para que acepten, señor, tras pensar detenidamente en ello. Azobejó el portafolio sobre la mesa y lo empujó hacia él. Examínelo usted. Desde nuestro punto de vista, en firme, contiene todas las estipulaciones que ustedes deseaban, todas, para decirlo con franqueza, las que pueden pedir, dado que sus territorios ya no existen. —Sinceramente lo dudo. —Ja, está usted en su derecho, pero la duda no altera la realidad, señor. Le sugiero que se conforme con lo que ha ganado. Acuerdos comerciales que nos beneficiarán a todos y cerrarán una larga brecha. ¿Qué otra cosa cree que puede pedir razonablemente, señor Aires? ¿Que cedamos lo que los ciudadanos de PEL están dispuestos a darnos? Dice eso basándose en una falsa representación. Sin embargo, usted carece de medios para investigarlo, confesando así sus propias limitaciones de control y posesión. Dice usted que el gobierno que le ha enviado desde la Tierra ha sufrido cambios profundos, y que debemos tratar con usted como una nueva entidad, considerando irrelevantes todos nuestros pasados motivos de agravio y olvidándolos. ¿Acaso esta nueva entidad se propone responder a la firma de su documento con más exigencias? Le sugiero, señor, que tome en consideración la debilidad de su fuerza militar, que no tiene medios de verificar nada, que se ha visto obligada a venir aquí en una serie de cargueros, a capricho de los mercantes, y que una postura arstil no es buena para su gobierno. ¿Signo de interrogación abierta debo entender su común amenaza? Me limito a constatar realidades. Un gobierno sin naves, sin control de sus propios militares y sin recursos no está en posición de insistir en que se firme su documento sin cambios. Hemos eliminado unas cláusulas sin sentido y unas pocas palabras, dejando el gobierno de Pell esencialmente en manos del gobierno, cualquiera que sea, que deseen elegir los ciudadanos de Pell. ¿Cree que ante esto puede objetar algo el gobierno que usted representa? Aires permaneció un momento en silencio. Tengo que consultar con los demás miembros de mi delegación, y no estoy dispuesto a hacerlo si se controlan nuestras conversaciones. No hay semejante control. Nosotros creemos lo contrario. Tampoco tiene ningún medio de verificar esto. Aires cogió el portafolio. No esperen que ni mi personal ni yo asistamos hoy a ninguna reunión. Estaremos en conferencia. Como quiera. Azón se levantó y le teñió la mano. Jacobi permaneció sentado, sin ofrecer ningún gesto cortés. No le prometo la firma. Una conferencia. Lo comprendo, señor. Siga el curso que estime conveniente, pero le sugiero que considere seriamente los efectos de una negativa a este acuerdo. En la actualidad consideramos que Pell es nuestra frontera. Les dejamos a ustedes las estrellas posteriores, que, si lo desean, pueden explotar en su provecho. En caso de que fracase este acuerdo, estableceremos nuestras propias fronteras, y seremos vecinos directos. El corazón de Aires le latía con violencia. Aquello se estaba aproximando a un terreno del que él no quería discutir en absoluto. Además dijo Azov, por si desea salvar las vidas de su flota y recuperar esas naves, hemos añadido a este portafolio un documento propio. Dependiente de su acuerdo para procurar el regreso de la flota y ordenarles que se retiren a los territorios que han aceptado como frontera mediante la firma de este tratado, retiraremos todos los cargos contra ellos y contra otros enemigos del estado que ustedes puedan nombrar. Les permitiremos que se retiren bajo nuestra escolta y les acompañen a casa, aunque comprendemos que esto supone un riesgo considerable para nosotros. No somos agresivos. Estaríamos más dispuestos a creerlo si no se negaran a llamar a sus naves, las cuales están atacando actualmente a nuestros ciudadanos. Le he dicho ya claramente que carezco de mando sobre la flota y ningún poder para llamarla. Creemos que usted podría utilizar su gran influencia. Le daremos todas las facilidades necesarias para la transmisión de un mensaje. El cese de las hostilidades seguirá al cese del fuego por parte de la flota. Consideraremos el asunto. Señor. Aires saludó con una inclinación de cabeza, salió de la estancia y se encontró con los omnipresentes guardianes, que empezaron a conducirle a otro lugar entre las oficinas. La otra reunión ha sido cancelada les informó. Volvamos a mis habitaciones. He de reunirme con mis compañeros. Tenemos nuestras órdenes le informó el jefe de los guardianes. Aquella parecía una respuesta mecánica. Solo sabría qué ocurría cuando llegara al lugar donde iba a celebrarse la reunión a las 0800, para reunirse con el resto del grupo. Un nuevo grupo de jóvenes guardianes les vigiló durante una larga espera, mientras aguardaban la emisión de las oportunas autorizaciones. Las cosas siempre eran así, lentas e ineficaces, y parecían proyectadas para volverles locos. Aires le sudaba la mano que sujetaba el portafolios con los documentos firmados por el gobierno de la Unión. Pel estaba perdido. Tenía una oportunidad para recuperar por lo menos la flota y una propuesta que podría destruirla. Mucho se temía que el gobierno de la Unión tuviera unos planes más extensos de lo que la Tierra imaginaba. El largo panorama, con el que la Unión había nacido y que solo ahora la Tierra estaba adquiriendo. Se sentía transparente y vulnerable. Imaginó los pensamientos tras el ancho y potente rostro de Azov, sabemos que están atascados, que quieren ganar tiempo, y por qué. Y eso, de momento, nos conviene. Así podemos llegar a un acuerdo trivial que revocaremos en cuanto nos parezca bien. La Unión se lo había tragado todo con la intención de digerirlo. Por ahora. No podían penetirse el debate, la discusión de asuntos peligrosos en una intimidad de la que probablemente querecían. Solo tenían que firmar el tratado y volver a casa. Lo que él tenía en su mente era lo importante. Sabían cómo era el más allá, les rodeaba en las personas de unos soldados con el mismo rostro y prácticamente la misma mentalidad, en el desafío del capitán del Norway, la arrogancia de los Konstantin, los mercantes que ignoraban una guerra que se había desarrollado a su alrededor durante generaciones. Actitudes que la Tierra nunca había comprendido, porque ahí gobernaban unos poderes y una lógica diferentes. Generaciones que se habían sacudido de sus pies el polvo de la Tierra. Volver a casa, mediante la firma de un documento sin sentido del que Maffen jamás haría caso, de la misma manera que Mayor no acudiría a la llamada. Regresar vivos era lo importante, hacer que comprendieran lo que habían visto. Para conseguirlo haría lo necesario, firmar una mentira y confiar. Capítulo 4. PEL, Oficina del Jefe de la Estación, Sector Azul 1, 9-9-52, 1100H. La cuota cotidiana de desastres se extendía incluso a regiones situadas más allá de la estación. Ángelo Konstantin apoyó la cabeza en una mano y estudió el papel listado que tenía ante él. Un cierre hermético había estallado en la mina Centauro, en la tercera luna de Pelib, con el resultado de 14 hombres muertos. No pudo evitar el pensamiento de que se trataba de 14 trabajadores muy cualificados. Tenían a mucha gente pudriéndose en sus propias heces al otro lado de la línea de cuarentena, pero habían de perder a gente como aquellos operarios de primera clase. Los accidentes se debían a la falta de suministros, los materiales se deterioraban, y era preciso seguir trabajando con piezas que debieron haber sido sustituidas hacía mucho tiempo. Un costoso cierre hermético cedió y 14 hombres murieron en el vecío. Tecleó un memorándum para localizar trabajadores entre los técnicos de Pel que pudieran reemplazar a los perdidos, sus propias plataformas estaban inactivas, llenas de naves en los ensambladeros principales y los auxiliares, pero muy pocas entraban o salían, y los hombres estaban mejor allá en las minas, donde su experiencia podría servir de algo. No todos los trabajadores transferidos tenían la habilidad necesaria para realizar lo que les pedían. Uno había muerto en Daumelo, aplastado mientras trataba de extraer un tractor oruga del zango donde lo había metido un compañero inexperto. Tenía que añadir sus condolencias a las que Emilio ya había remitido a la familia en la estación. Se habían producido otros dos asesinatos en cuarentena, y en la vecindad de las plataformas se había descubierto un cuerpo a la deriva. Se suponía que a la víctima la habían lanzado viva al exterior. Se culpó a la sección de cuarentena. Los miembros de seguridad intentaban establecer la identidad de la víctima, pero el cuerpo estaba muy inutilado. Hubo un caso de otra clase, un juicio que implicaba a dos familias residentes desde hacía mucho tiempo y que compartían su alojamiento en turnos rotatorios. Los primitivos residentes acusaron a los recién llegados de herratería y apropiación ilícita. Daumelo envió el caso como ejemplo de un problema creciente. El Consejo debería emprender alguna acción para establecer una responsabilidad clara en tales casos. Un operario de plataforma asignado a su puesto estaba en el hospital, medio muerto por la tripulación del mercante militarizado Janus. Las tripulaciones militarizadas exigían privilegios de mercante y acceso a los bares, contra algunas autoridades de la estación que intentaban someterlos a la disciplina militar. Los huesos rotos se restablecerían, pero las relaciones entre los funcionarios de la estación y las tripulaciones mercantes estaban en peor condición. El siguiente oficial estacionado que salió con las patrullas temía que le degollaran. Las familias mercantes no estaban acostumbradas a ver extraños a bordo. Angel envió un mensaje a la oficina militar, no se asignará personal a las naves militares sin permiso del capitán de la nave. Estas naves patrullarán bajo sus propios oficiales, en tanto no se resuelvan las dificultades morales. Esto sería causa de angustia en algunas dependencias pero produciría menos de la que crearía un motín, la revuelta de una nave mercante contra la autoridad de la estación que intentara dirigirla. El ni le había advertido, y ahora él había encontrado la ocasión de poner en práctica la advertencia, unas circunstancias en las que el jefe de la estación podría dejar de lado las opiniones del consejo para seguir manteniendo su autoridad sobre los cargueros armados. Se producían crisis constantes en los suministros. Angel firmaba autorizaciones cuando era necesario, algunas después de consumados los hechos, aprobando la inventiva de los supervisores locales, especialmente en las minas. Bendecía a los subordinados cualificados que habían aprendido a descubrir excedentes ocultos en otros departamentos. Había necesidad de efectuar reparaciones en la sección de cuarentena y el Departamento de Seguridad pidía autorización para que Fuerzas Armadas desalojaran y cerraran una parte del sector naranja tres mientras duras en las tareas, lo cual significaba el traslado de numerosos accidentes. Se calificaba como urgente pero sin que supusiera la amenaza de pérdida de vidas, en cambio sí que era una amenaza introducir un equipo de reparación sin cerrar la zona. Angel estampó el sello de autorizado. Cerrar los sistemas de drenaje en aquel sector podía producir enfermedades. La capitana mercantílico desea verle, señor. Angelo contuvo el aliento y oprimió el botón de la consola, haciendo entrar a la mujer. Era robusta, de cabellos grises y con arrugas que las drogas de rejuvenecimiento no habían podido impidir a tiempo. O quizá estaba ya en el declive de su vida. Aquellas drogas no tenían efectos indefinidos. Angelo hizo un ademán para que tomara asiento, y la capitana lo aceptó agradecida. Había enviado la solicitud de entrevista una hora antes, mientras la nave se aproximaba. Procedía del ojo del cisne, un transporte de bidones con base en mariner. Angelo conocía a la gente de allí, pero no a aquella mujer. Ahora era una más de los suyos, pues había sido militarizada, como indicaba el cordón azul que llevaba en las mangas. Signo de interrogación abierta ¿Cuál es el mensaje y de quién? Le preguntó. La mujer buscó en sus bolsillos y extrajo un sobre, que depositó sobre la mesa de Angelo. Es de Lamir de Olvis, procedente de Viking. Nos hizo señales allá afuera y nos entregó esto en mano. Van a permanecer algún tiempo sin penetrarme en el rayo de exploración de la estación. Tienen miedo, señor. No les gusta nada lo que ven. Viking. La noticia de aquel desastre había llegado mucho tiempo atrás. ¿Y dónde han estado desde entonces? Su mensaje podría aclararlo, pero afirman que han sufrido daños al salir de Viking. Efectuaron un salto corto y estuvieron vagando sin rumbo. Es lo que dicen. Desde luego, su nave presenta daños, pero llevan una carga. Ojalá hubiéramos tenido tanta suerte cuando huimos, así ahora no deberíamos realizar servicio militar para apagar el ensamblaje de nuestra nave en la plataforma. Signo de interrogación abierta ¿Sabe usted qué hay detrás de todo esto? Lo sé dijo ella. Algo se está tremando y pronto le veremos, señor Constantine. A mi entender, Lammer trató de saltar a la unión, pero se arrepintieron antes de llegar. La unión trató de apoderarse de ella, y emprendieron la huida. Ahora han llegado aquí y también están asustados. Querían que me adelantara a ellos y les diera el mensaje, a fin de tener las manos limpias. Imagine su posición si la unión cree que han venido aquí para entregarles información sobre ellos. Ángelo miró el rostro redondo y los ojos hundidos y oscuros de la mujer, y asintió lentamente. Ya sabe lo que sucede aquí si su tripulación habla en la estación o en cualquier otra parte. Eso nos dificultaría mucho las cosas. Somos una familia y no hablamos con gente de fuera dijo ella. Señor Constantine, estoy militarizado porque he tenido la mala suerte de venir sin carga y usted nos ha obligado a pagar de algún modo, y porque no podemos ir a ningún otro lugar. El ojo del cisne no es uno de los cargueros combinados, carece de reservas y aquí no tiene crédito, como otros. Pero de qué servirá el crédito, señor Constantine, si él deja de funcionar. A partir de ahora, no importan los créditos de su banco. Lo que quiero son suministros en mi bodega. Signo de interrogación abierta ¿Es esto un chantaje, Capitana? Voy a salir con mi tripulación de patrulla y vigilaremos su perímetro. Si vemos naves de la Unión, le avisaremos al instante y saltaremos con la mayor rapidez. Un transporte de bidones no puede esquivar a una nave rápida, y no voy a hacer ninguna heroicidad. Quiero la misma ventaja que tienen las tripulaciones de Pell, las cuales acaparan alimentos y agua que no figuran en los conocimientos de embarque. Signo de interrogación abierta ¿Hace usted una acusación en fin de acaparamiento? Señor jefe de la estación, usted sabe que hay acaparamiento en todas las naves que favorecen a la estación, y no va a poner en peligro esas relaciones procediendo a investigarlas. ¿Cuántos de sus funcionarios se manchan los uniformes haciendo un examen visual de las bodegas y los depósitos? Le pido con toda franqueza que me conceda para mi familia lo mismo que consiguen otros por mancomunarse con ustedes. Suministros. Luego nos marcharemos. Tendrá los suministros. Ángelo se volvió entonces y tecleó la petición a través del canal prioritario. Salga de esta estación lo antes posible. Cuando el jefe de la estación terminó y se volvió de nuevo hacia ella, la mujer asintió. ¿Ha hecho bien, señor Constantine? Signo de interrogación abierta ¿Dónde saltará, capitana, si tiene que hacerlo? A la fría profundidad. Iré a un lugar que conozco, allá en la oscuridad, como hacen muchos cargueros. No lo sabía, señor Constantine. Vendrán largos y magros años si se produce la invasión. La Eñón ayudará a quienes le hayan servido antes. Cuando ocurra habrá que agazaparse y confiar en que tengan una gran necesidad de naves, o dirigirse a la tierra. Algunas lo harían. ¿Usted cree de veras que eso va a ocurrir? Dijo Ángelo, con el ceño fruncido. Ella se encogió de hombros. Notó la corriente de aire, jefe de la estación. No me quedaría aquí a cambio de nada si la línea no resiste. Signo de interrogación abierta ¿Muchos mercantes comparten sus opiniones? Nos hemos preparado dijo ella en voz baja, durante 50 años. Pregunte a Ken, jefe de la estación. ¿También usted busca un lugar? No, capitana. Ella se echó atrás y asintió lentamente. Mis respetos por ello, jefe de la estación. Puede estar seguro de que no saltaremos sin dar la alarma, lo cual es más de lo que otros de los nuestros harán. Sé que es un alto riesgo para usted. Tendrá sus suministros, todo cuanto necesite. ¿Algo más? Ella negó con la cabeza, flexionando ligeramente su voluminoso cuerpo, y se levantó. Le deseo suerte le dijo, tendiéndole la mano. Los mercantes que están aquí y no al otro lado de la línea. Han elegido su bando contra una fuerza superior, los que todavía se reúnen en la oscuridad y le consiguen suministros de la unión. No lo hacen buscando beneficios. Aquí ya no hay beneficios, y usted lo sabe, señor jefe de la estación. En el otro lado habría sido más fácil. En algunos aspectos. Él estrechó la gruesa mano de la mujer. Gracias, capitana. No hay de qué dijo ella, y tras un breve encogimiento de hombros salió de la estancia. Ángelo abrió el mensaje. Era una nota manuscrita, gravateada. Decía, vuelta de la unión. Transportes que orbitan Viking, 4, quizá más. Se rumorea que Mazian se ha dado a la fuga. Naves perdidas, Egipto, Francia, Estados Unidos, puede que otras. La situación se desmorona. No estaba firmado ni hacía mención del buque que lo había emitido. Ángelo estudió el mensaje un momento y luego se levantó, abrió la caja fuerte y guardó en ella el papel. Notaba una sensación de náusea. Los observadores podían equivocarse. Era posible difundir la información, propalar deliberadamente los rumores. Aquella nave probablemente no entraría. El Amer observaría algún tiempo, tal vez intentaría entrar o se daría a la fuga. Cualquier intento de atraerlos para un interrogatorio directo sería una mala política con respecto a los demás mercantes. Los cargueros rodeaban Pell, esperando alimentos, agua y suministros de la estación, utilizando el crédito no incumunado que ellos debían aceptarles por temor a los alborotos, antiguas deudas con las estaciones desaparecidas. Usaban los suministros de la estación en vez de las preciosas mercancías acaparadas que tenían a bordo, en previsión del día en que tendrían que salir huyendo. Era cierto que algunos descargaban, pero eran más los que no lo hacían. Envió un mensaje a la consola exterior, terminó la jornada. Pueden encontrarme en casa. Si no hay nada urgente, esperen a que vuelva. Recogió algunos de sus documentos menos turbadores, los guardó en el maletín, se puso la chaqueta y salió haciendo una inclinación de cortesía a su secretaria y a los funcionarios que tenían sus despachos en la misma sala. En los últimos días había trabajado hasta muy tarde, y al menos se merecía la oportunidad de trabajar más cómodamente, leer los documentos que llevaba en el maletín sin interrupciones. En Down Below habían tenido problemas. Emilio había enviado a los responsables la semana pasada, con una severa denuncia contra aquellas personas y la política que representaban. Dame un ordeno que los enviaran de inmediato a las minas, lo cual era un modo rápido de cubrir los puestos vacantes. El Consejo de Defensa denunció la existencia de prejuicios en asuntos legales, y urgió que se borraran las denuncias de las hojas de servicios y se procediera a la rehabilitación de los implicados. Las cosas estaban tomando un caniz preocupante. Juan Lucas había hecho ofertas y exigido contrapartidas, pero aquello ya estaba resuelto. Actualmente, había 50 historiales de residentes en cuarentena procesados provisionalmente. Ángelo pensó detenerse en la sala de ejecutivos para tomar un trago y realizar ahí parte del papeleo, desviando su atención de aquello que todavía le hacía sudar. Tenía un compaginador en el bolsillo, lo llevaba siempre, aunque pudiera confiar en el comunicador. Pensó en ello. Llegó a su casa en el sector azul 1 y abrió la puerta. ¿Signo de interrogación abierta Ángelo? Alicia estaba despierta. Dejó el maletín y la chaqueta sobre la silla al lado de la puerta. «Ya estoy en casa» dijo él, sonriendo a la vieja nativa que salió de la habitación de Alicia a recibirle. «¿Has tenido un buen día, Lili?» Lili asintió, devolviéndole la sonrisa, y fue a recoger las cosas que él había dejado en la entrada. Ángelo penetró en la alcoba, se inclinó sobre la cama y besó a Alicia. Ella le sonrió, inmóvil como lo estaba siempre bajo las sábanas inmaculadas, con Lili para atenderla, darle la vuelta y cuidarla con el cariño acumulado en muchos años. Las paredes eran pantallas. La vista alrededor de la cama era de estrellas, como si colgaran en medio del espacio, estrellas y, a veces, el sol, las plataformas y corredores de Pell, o imágenes de los bosques de Down below, la base, la familia, de todas las cosas que la complacían. Lili cambiaba las secuencias para ella. «Damon ha estado aquí» murmuró Alicia. «Con el N, durante el desayuno. Ha sido agradable. El N tiene un buen aspecto, se siente muy feliz. Con frecuencia la visitaban, uno u otro, sobre todo cuando Emilio y Milico estaban lejos. Ángelo recordó una sorpresa, una cinta que se había guardado en el bolsillo de la chaqueta por temor a olvidarla. «He tenido un mensaje de Emilio. Te lo pondré». «Ángelo, ¿algo no va bien?» Él se detuvo y movió la cabeza tristemente. «No se te escapa nada, querida. Conozco bien tu rostro, amor. Malas noticias?» «No de Emilio. Las cosas van muy bien ahí abajo, mucho mejor. Infoma que hay considerables progresos en los nuevos campamentos. No han tenido ningún problema con el personal de cuarentena, la carretera está expedita hasta la base número 2, y hay bastantes deseosos de que los transfieran». «Creo que solo me entero del mejor lado de los informes, pero también miro los corredores, Ángelo, y puedo ver la expresión de la gente». Él volvió la cabeza para que pudiera mirarle más cómodamente. «Se está preparando la guerra. Eso es lo que ocurre. Los bellos ojos de la mujer, hermosos todavía, en un rostro delgado y pálido, no parpadearon. ¿Signo de interrogación abierta está muy cerca?» «No tanto, pero los mercantes se ponen nerviosos. No hay señales de que se vaya a desencadenar enseguida, pero me preocupa la moral de la gente». Ella miró a su alrededor y señaló las paredes. «¿Haces que todo mi mundo sea bello, pero, ¿lo es en realidad el que está allá afuera?» «Por ahora Apple no corre peligro. No hay nada inminente. Sabes que soy incapaz de mentirte». Se sentó en el borde de la cama y le cogió la mano. «Hemos visto encenderse la guerra otras veces y todavía estamos aquí». «¿Signo de interrogación abierta están muy mal las cosas?» «He hablado con un mercante hace unos momentos, y me ha mencionado las actitudes de los mercantes, los lugares en la profundidad, apropiados para esconderse y esperar. Se me ocurre que hay más estaciones de las que dejó Apple, pedazos de roca en sitios improbables. Cosas que saben bien los mercantes y quizá nacían, sí, seguro que lo sabe. Lugares a los que pueden ir las naves para protegerse de las tormentas. Si llega a plantearse una situación grave, tendremos algunas opciones». «¿Signo de interrogación abierta te marcharías?». Él negó con la cabeza. «Jamás, jamás, pero todavía tenemos la posibilidad de convencer a los muchachos para que lo hagan. Ya persuadimos a uno para que fuera a Down Below. Intentémoslo ahora con el más joven y con el N, que es nuestra mejor esperanza. Ella tiene amigos allí, conoce a Damon y podría persuadirle». Le apretó la mano. Alicia Lucas Constantin necesitaba a Apple, necesitaba la maquinaria, el equipo que una nave no podría mantener fácilmente. Estaba unida a Apple y a las máquinas. Y la transferencia de su cortejo de metal y técnicos sería público, supondría el anuncio del fin difundido por vídeo. Ella se lo había recordado. «Soy Pell», le había dicho riendo sin alegría. Una vez había estado a su lado. Él no se iba. Jamás lo haría sin ella, abandonando lo que su familia había construido a lo largo de los años, lo que ellos habían construido juntos. «No está cerca» repitió, pero pensó que sí lo estaba. Capítulo 5. Pell, Plataforma Blanca, Oficinas de la Compañía Lucas, 1100H. John Lucas recogió los documentos y miró a los hombres apiñados ante su mesa en la oficina de la plataforma. Fue una mirada larga, para dejar bien clara su posición. Luego dejó los papeles sobre la mesa y Branagh los recogió y los pasó a los otros. «Se lo agradecemos» dijo Ale. «La Compañía Lucas no necesitaba empleados. Ustedes lo comprenden. Procuren ser útiles. Esto es un favor personal, una deuda, si quieren. Aprecio la lealtad». «No habrá ningún problema» dijo Ale. «Es importante que mantengan la calma. El mal carácter ya les ha costado la pérdida de su permiso de libre circulación como miembros de seguridad. No demuestren ese mal carácter si trabajan para mí. Se lo advierto. Se lo advertí cuando trabajábamos juntos en Down Below». «Lo recuerdo» dijo Ale, «pero nos hicieron salir a toda prisa, señor Lucas, por razones personales. Constantin buscaba una excusa. Está cambiando sus normas, deshaciendo todo lo que usted había hecho, y procuramos tener paciencia, señor». «Eso es inevitable» dijo John. «No estoy ahí y no puedo arreglar las cosas, y ahora tampoco ustedes. Habría preferido que Jacobi los hubiera sacado de ahí en otras condiciones, pero el caso es que están aquí y ahora han de recurrir al empleo privado». Se reclinó en su asiento. «Podría necesitarles. Piensen también en eso. Las cosas podrían haber sido peores. Ahora, en la estación, se acabó el barro y los dolores de cabeza debidos a la mala atmósfera. Trabajan para la compañía en todo lo que se presenta, y deben usar la mente y hacer las cosas bien». «Sí, señor» dijo Ale. «Y otra cosa, lee». John miró a Ale y añadió, «Puede que de vez en cuando tenga que hacer guarda en la propiedad Lucas. Puede que tenga un arma, pero no se le ocurra disparar. ¿Sabe lo cerca que estuvo de corrección a causa de eso?». «Un bastardo golpeó el cañón» murmuró cual. «Damon Constantin dirige asuntos legales. Es el hermano de Emilio, de modo que, como pueden ver, Ángelo lo tiene todo en el bolsillo. Si les pusiera de más cargos contra ustedes, podría haberles enviado al molino. Piensen en los riesgos la próxima vez que se enfrenten con los Constantin». Se abrió la puerta y entró Vittorio, el cual hizo caso omiso de la expresión de Lucas, molesto por la interrupción. Se acercó a él y se inclinó para hablarle al oído. «Ha llegado un hombre, en una nave llamada Ojo del Cisne». «No conozco tal nave. Puede esperar». «No», insistió Vittorio. «Escúchame. No estoy seguro de que esté autorizado». «¿Signo de interrogación abierta cómo? ¿No ha autorizado?» «Los documentos. No estoy seguro de que tenga derecho a estar en la estación. Está ahí afuera. No sé qué hacer con él». John soltó un bufido. Tanto la oficina como la plataforma estaban llenas de testigos. «Hazle pasar» le dijo, «ya Ale y sus hombres, salgan afuera. Rellen los papeles y entréguenlos al personal. Hagan lo que les pidan. Salgan». Los hombres le dirigieron miradas sombrías, sintiéndose ofendidos. «Vámonos» les dijo Ale, acompañándoles al exterior. Vittorio se apresuró a salir tras ellas y dejó la puerta abierta. Un momento después entró un hombre con atuendo de mercante y cerró la puerta tras él, sin más ni más, con un movimiento que no reflejaba temor ni disimuló, como si él mandara. Era el suyo un rostro vulgar, sin ningún rasgo sobresaliente, y aparentaba unos treinta años. Sus modales eran fríos y sosegados. «Señor John Lucas» dijo el recién llegado. «Soy yo». El hombre dirigió miradas significativas al techo y las paredes. «No hay micrófonos ocultos» le dijo John. «¿Se presenta aquí públicamente y teme que haya escuchas?» «Tengo que protegerme». Signo de interrogación abierta. «¿Cuál es su nombre? ¿Quién es usted?» El hombre se adelantó, se quitó un anillo de oro de un dedo y sacó del bolsillo un carnet de identidad de una estación. Depositó ambas cosas sobre la mesa. Era de Dajin. «Usted hizo una proposición». John permaneció sentado, inmóvil. «Protéjame, señor Lucas. Signo de interrogación abierta ¿Quién es usted?» «He venido en el ojo del cisne. El tiempo es limitado. En cuanto hayan cargado los suministros se marcharán. Le he pedido su nombre. No trató con personas desconocidas. Deme usted un nombre. Uno de sus hombres que pueda ir al ojo del cisne, un rehén, uno que pueda tratar en su nombre si es necesario. Usted tiene un hijo». «Vitorio». «Envíela a él. Le echarán en falta». El recién llegado le miró con frialdad y obstinación. John se guardó el carnet y el anillo y oprimió el botón del intercomunicador. «Vitorio». La puerta se abrió e entró Vitorio, con una expresión aprensiva. Cerró la puerta de nuevo. «La nave que me ha traído le llevará a usted» dijo el hombre, «le llevará a una nave llamada Amber, Vitorio Lucas, en la periferia. No ha de temer a las tripulaciones de ninguna de las dos naves. Son de confianza. Incluso la capitana del ojo del cisne está muy interesada en su seguridad, pues quiere recuperar a su propia familia. Estará usted bien seguro». «Haz lo que dice ordenó John a Vitorio, que estaba pálido como la cera». «¿Signo de interrogación abierta que vaya? Así, sin más?». «No corres ningún riesgo. Estarás a salvo. Mucho más que aquí cuando llegue lo que ha de llegar. Tus papeles, el carnet, la llave, déselo todo a él. Irás al ojo del cisne con una de las entregas. No pongas cara de culpabilidad y no salgas. Es bastante fácil». Vitorio se quedó mirándolo. «Te aseguro que estás a salvo» dijo el desconocido. «No tienes más que ir allá afuera y esperar, actuar como enlace de nuestras operaciones. Nuestras. Me han dicho que me comprendes». Vitorio buscó en un bolsillo y sacó sus documentos. Parecía asustado. El número de ordenador le instó el otro. Vitorio lo anotó en una hoja del blog que estaba sobre la mesa. «No te preocupes» dijo John. «Te digo que estarás mejor ahí que aquí». «Eso es lo que le dijiste a Dayín». «Dayín Jacobi está perfectamente» dijo el desconocido. «No lo estropees, hijo. Actúa bien. Si enredas las cosas acabaremos todos en corrección. ¿Está claro?» «Sí», señor replicó débilmente Vitorio. John le indicó la puerta con un movimiento de cabeza. Vacilante, Vitorio le tendió la mano, que él estrechó maquinalmente. Ni siquiera ahora le gustaba, no podía gustarle, aquel hijo suyo. Tal vez ahora que Vitorio demostraba serle de alguna utilidad, cambiaría su opinión. «Te lo agradezco» musitó, sintiendo que cierta cortesía evitaría heridas. Vitorio asintió. «Es esta plataforma» dijo el desconocido mientras seleccionaba los papeles de Vitorio. «Ensambladero número 2. Date prisa». Cuando salió Vitorio, el desconocido se guardó los documentos y el número de ordenador en el bolsillo. El uso del número periódicamente debería satisfacer al ordenador» dijo el hombre. «¿Signo de interrogación abierta quién es usted?» «Llama a Magesar» replicó el otro. «Vitorio Lucas, supongo, por lo que respecta al ordenador. ¿Cuál es su residencia?» «Vive conmigo» dijo John, deseando que fuera de otro modo. «¿Signo de interrogación abierta alguien más? ¿Alguna mujer, amigos íntimos que no comprenderían esto?» «Los dos solos». «Es lo que indicó Jacobi. Residencia con usted. Muy conveniente. ¿Provocará comentarios que vaya por ahí con sus ropas?» John se sentó en el borde de la mesa y se enjugó el sudor con la mano. «No tiene por qué preocuparse, señor Lucas». «Ellos. La flota de la Unión. ¿Van a venir?» «Tengo arreglar algunas cosas. Soy un consejero, señor Lucas. Ese sería un término adecuado. Una persona prescindible. Un hombre, uno o dos naves, es un pequeño riesgo en comparación con los beneficios. Pero quiero vivir, como puede comprender, y propongo que no prescinda de mi a la ligera. No quisiera que cambie de opinión, señor Lucas». «Le han enviado aquí. Sin apoyo. Habrá todo el apoyo necesario cuando llegue el momento. Hablaremos esta noche, en su residencia. Estoy totalmente en sus manos. Entiendo que no hay un fuerte vínculo entre usted y su hijo». John se sonrojó. «Eso no es asunto suyo, señor Gesad. Signo de interrogación abierta, ¿no? Gesad le miró lentamente de arriba a abajo. Se acerca la invasión, puede estar seguro de ello. Usted ha apostado por el lado vencedor. Está de acuerdo en realizar ciertos servicios por una posición. A mí me tocará evaluarle. Es un asunto muy comercial, comprenda el sentido, pero hará bien en seguir mis órdenes y no hacer nada sin mi consejo. Tengo cierta experiencia de situaciones como esta. Me han advertido de que usted no permite un control doméstico, que Pel es muy obstinado en este punto, que no hay aparato». «No lo hay» dijo John, tragando saliva. «Va contra la ley». «Eso es muy conveniente. Detesto estar controlado por las cámaras. Las ropas, señor Lucas. ¿Son aceptables en sus corredores?» John se volvió, buscó, en su escritorio y encontró el formulario adecuado. El corazón le latía con fuerza. Si detenían a aquel hombre, si había sospechas, su firma figuraría en el documento. Pero ya era demasiado tarde. Si subían a bordo del ojo del cisne y lo registraban, si alguien notaba que Vittorio no abandonaba la nave antes de que ésta despegara de la plataforma. «Téngale» dijo, arrancando el pase. «No enseñe esto a nadie a menos que le detengan los agentes de seguridad». Oprimió el botón del comunicador y se inclinó sobre el micro. «¿Está Branale todavía ahí? Háganle pasar. Solo». «No necesitamos que nadie más participe en esto», señor Lucas dijo Gesad. «Me ha pedido consejo acerca de los corredores, pues ahí va. Si le detienen, dirá que es un mercante a quien le han robado los documentos. Se dirige a la administración para exponer el caso, y Ale le escolta. Deme los papeles de Vittorio. Yo puedo llevarlos. No se arriesgue a que le capturen con ellos, con esa historia. Lo arreglaré todo cuando llegue a mi apartamento esta noche». Gesad le entregó los documentos a cambio del pase. «¿Signo de interrogación abierta y qué les hacen a los mercantes a quienes les han robado los papeles?» «Llaman a toda la familia de su nave y se produce una gran conmoción. Si las cosas llegan a ese punto, pueden acabar deteniéndole y sometiéndole a corrección, señor Gesad. Pero aquí se sabe que el robo de documentos es frecuente, y esta es una cobertura mejor que su plan. Si le detiene, acepte cuanto le digan y confíe en mí, porque dispongo de naves y puedo llegar a algún arreglo. Diga que pertenece a la Seba. Yo conozco a la familia de esa nave. Se abrió la puerta y apareció Bran Ale. Gesad se puso en guardia de inmediato. Si estaba a punto de decir algo, cerró la boca. «Confía en mí» repitió Jon, sintiendo una cierta satisfacción ante la desconfianza del desconocido. «Bran, ya puede hacer algo útil. Lleve a este hombre a mi apartamento. Buscó la llave en su bolsillo. Espere dentro con él hasta que yo llegue. Pónganse cómodos. No tardaré mucho. Si les detienen, él ya sabe lo que ha de decir. Usted limítese a seguirle. ¿De acuerdo?» Ale miró a uno y a otro, y asintió sin hacer preguntas. Era un hombre inteligente, aquel Ale. «Puede confiar en este hombre, señor Gesad» le dijo Jon. Gesad le dirigió una rígida sonrisa y le ofreció la mano. Jon la aceptó y se dio cuenta, por la firmeza del apretón, de que los nervios de aquel hombre no eran normales. Salió con Ale y Jon se quedó de pie junto a su mesa, mirando cómo se alejaban. El personal de la oficina era como Ale, gente de Lucas, de nivel administrativo y dignos de confianza. Hombres y mujeres que él había elegido. Y no era probable que ninguno de ellos trabajase tan bien en favor de Constantine, pero a pesar de todas estas seguridades, Jon seguía sintiéndose inquieto. Desvió la vista de la puerta, abrió un armario y se sirvió un trago, pues si Gesad tenía una apariencia de seriedad increíble, a él le temblaban las manos a causa de aquel encuentro y las posibilidades que encerraba. Un agente unionista. Era una farsa y una consecuencia demasiado complicada de su intriga con Jacobi. Él había extendido una antena experimental y alguien había elevado los riesgos del juego a un nivel ridículo. Las naves de la unión se acercaban. Debían estar muy cerca para que corrieran el enorme riesgo de enviar a alguien como Gesad. Jon volvió a sentarse ante su mesa, tomó un trago y trató de pensar con coherencia. El engaño del computador no podría durar mucho. Calculó que Gesad sólo podría hacerse pasar por Vittorio unos cuantos días, y si algo iba mal a él, le cazarían a él y no a Gesad, pues este no estaba registrado por el ordenador. Puede que Gesad fuese prescindible en los planes de la unión, pero él lo era más todavía. Tuvo una súbita inspiración y empezó a llenar unos formularios para la utilización de un pequeño transporte. Lucas disponía de tripulaciones que no hablarían, como la de Seba, hombres a quienes no les importaría ocultar a alguien a bordo, falsificar los conocimientos de embarque, la tripulación o la lista de pasajeros. El rastreo de las rutas del mercado negro había producido toda clase de datos interesantes que algunos capitanes querían conocer. Aquella tarde otra nave saldría hacia las minas, y el número de ordenador de Vittorio se cambiaría en el registro de la estación. El movimiento de una nave pasaría desapercibido. Nadie prestaba atención a los pequeños transportes. Sería un viaje de ida y vuelta a las minas con una nave que no amenazaba la seguridad porque carecía de velocidad, capacidad para el salto interestela y armas. Puede que, aún así, tuviera que responder a algunas preguntas de Ángelo, pero sabía todas las respuestas adecuadas. Transmitió la orden al ordenador, observó con satisfacción cómo se la tragaba la máquina y enviaba notificación a la compañía Lucas de que cualquier nave que partiera tenía que llevar algunos artículos de la estación a las minas y que se trataba de carga libre. De ordinario, habría protestado por el volumen de la tasación por transporte libre, pues era excesiva, pero ahora tecleó, aceptad 1-4 carga de estación, partirá a las 1700. El ordenador tomó los datos. Jon se reclinó en su asiento, con un suspiro de alivio, y el ritmo de su corazón se hizo más razonable. Tratar con el personal era fácil, conocía a los hombres adecuados. Se puso a trabajar de nuevo, solicitando nombres al ordenador, eligiendo la tripulación, una familia mercante que trabajaba para Lucas desde hacía tiempo. Haga pasar a los Kulin en cuanto lleguen a la oficina ordenó a su secretaria a través del comunicador. Hay un encargo esperándoles. Llene los documentos lo antes posible. Recoja cualquier cosa que pudamos enviar y ordene la carga. Consiga luego un equipo de plataforma para cargar la nave, sin discusiones, deles lo que pidan. Asegúrense de que los documentos son intachables y que no hay ningún obstáculo, absolutamente ninguno, en las entradas del ordenador. ¿Comprendido? Sí, señor respondió la secretaria, y un instante después, contacto efectuado con los Kulin. Están en camino y le agradecen el encargo, señor. La Annie era conveniente, una nave lo bastante cómoda para una gira prolongada por las minas en las que Lucas tenía intereses, y lo bastante pequeña para pasar desapercibida. Había realizado giras como aquella en su juventud, cuando aprendía el oficio. Y eso era lo que haría Vittorio. Apuró el vaso y movió nervioso los papeles sobre su mesa. Gracias por ver el video.